Este caso se nos presenta el día de ayer en horas de la tarde, conocido por la Policía Nacional, donde dos sujetos ingresan a este establecimiento comercial y se hurtan la suma de 370 mil pesos. Estos sujetos de esta actividad o de estos delitos ya se llevaron a una investigación por parte de Sijín del Departamento de Magdalena Medica. Ingresan al establecimiento, al parecer habían dejado el vehículo en el que movilizaban una tipo de motocicleta a la vuelta del establecimiento comercial. Las dos personas ingresan dentro del establecimiento y no demoran más de un minuto dentro del mismo. Solamente se hurtan los 370 mil pesos, no se hurtan ningún elemento. Después del hecho, la Policía Nacional, en el despliegue de las actividades y el personal que tenemos en la calle, realizamos las actividades de cierre para tratar de dar la captura de estos sujetos. Y como lo mencioné anteriormente, esto ya hace parte de la investigación que adelanta el personal de Policía Judicial.